Estoy tan lejos de ti y a pesar de la enorme distancia Te siento juntito a mi corazón, corazón, alma con alma Y siento en mi ser tus besos, no importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor, y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor, y aunque me hagas feliz, no te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos, no importa que estés tan lejos Soy Rafael Estrada de Guatemala El cielo empieza a aclarar, y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar, porque quieras o no Yo soy tu dueño, y siempre tendré tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor